Hola lectores y lectoras, yo soy Ariadna y esto es Reeling World y hoy vengo a hablar de los cuerpos de la habitación roja por Íñigo Aguas. Primero de todo, enseñaros que estos son los post-its que le puse, así que me gustó mucho y bueno quiero decir que este libro me gusta una cosa especialmente y es que ellos dos tienen una relación muy tóxica pero no se romantiza, se muestra que es una relación tóxica y de hecho el autor cuando quiera hablar del libro, bueno hay un vídeo de Josu, diría que es de Josu Dayamon en que le preguntan al, bueno están hablando Íñigo y Josu y Íñigo dice claramente este libro trata sobre una relación tóxica entre dos chicos, así que eso me gusta mucho porque hice un vídeo hablando de After y dije muy claramente que no me gusta porque enseña una relación tóxica y podría parecer que porque ese no y este sí. Para mí la razón más importante es que este deja muy claro que es una relación tóxica mientras el otro no, o sea, bueno lo dicen como o sea, se vende como un romance, este en la faja pone arriesgada, valiente, erótica, así que está claro que este libro es una relación tóxica. Después las escenas sexuales tenía un mogollón y me gustó mucho la edición mucho margen, fácil de leer, mucho espacio entre letras, no es muy muy largo, tiene trescientas y pico páginas, sí, trescientos cincuenta El final me dejó muerta, muy muerta, la verdad mucho, pero bueno, sinceramente no me lo esperaba, para nada me lo esperaba Pero está, bueno, es distinto Luego con el segundo libro ya os hablaré porque ya me costó más verlo, pero es distinto Y hay que decir, las escenas están muy bien Se ve como más normal, normalmente las escenas están como muy romantizadas y hay muy pocas y aquí se mandaba Hacían de todo Y luego no era en plan, es que no te lo quiero contar Lo que había, había y ya está El personaje de Gala Me pareció muy interesante y muy Me gustó mucho Y no sé cómo poner esto, pero Melissa Después de saber lo que pasa aquí y todo lo que conocemos sobre ella aquí No me cae tan bien como al principio, pero en parte la podría llegar a entender Después me gusta como no solo se centra en las relaciones entre ellos dos Sino que también la madre tiene su papel La hermana tiene su papel y se conocen cosas de las relaciones de su hermana Gala tiene su papel Melissa y el otro no sé cómo se llamaba Tienen su papel Todo el mundo tiene su papel y todo el mundo tiene un arco Me gusta mucho el arco de Alex Y sinceramente, joder con Alex Después, bueno, es que en general Para mí es un libro que lo leí súper rápido porque engancha un montón Y cuando acabó me fui directa O sea, creo que me lo acabé No, de hecho creo que el final Yo estaba en plan Vale, no me lo puedo acabar antes de tener el siguiente ¿Y qué hice? El jueves por la noche leí súper poco Y el viernes, que casi cada viernes voy a Barcelona a mirar cosas y libros y tal El viernes digo El viernes me compro el segundo Me acabo este y me empiezo este Me dejé 50 páginas Fue acabarme este y empezarme este tal cual Y me acabé este al día siguiente Sí Este libro tardé menos de 24 horas en leérmelo En Ayub Entonces El resumen de este libro Creo que le di 5 estrellas Porque sinceramente Volé entre las páginas de este libro Estaba en clase y leía bastante en clase Luego otra cosa que me gusta mucho Es que Tiene Así Texto en plan Como Whatsapp Pero creo que no es Whatsapp Diría que es SMS No lo sé, da igual Pero me gustó Así que esto ha sido todo por hoy Este libro me ha gustado mucho Me parece que tendríais que leerlo Y nos vemos el próximo día Adiós Subtitulado by